Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Monina y en este videito les traigo una receta de unos waffles, una opción distinta de desayuno. Este es muy rico, la verdad es que me encantaron, son súper fáciles de hacer. Miren, vamos a arrancarnos con la receta. De entrada vamos a empezar integrando todos los ingredientes secos que son la harina de almendras, la harina de coco, el edulcorante que yo estoy utilizando, fruta del monje con el tritol del morenito, el polvo para hornear, la goma santana y la proteína. Si llevan proteína que no tenga azúcar, le ponemos una pizquita de sal, revolvemos todo, incorporamos muy bien y empezamos a poner nuestros ingredientes líquidos que es la crema para batir, la vainilla, la mantequilla derretida, los huevos, revolvemos todo súper súper bien y vamos a empezar a incorporar el agua poco a poco. Yo le puse toda una taza de agua, como lleva la proteína ya no es necesario poner ni leche de almendras ni nada, no, le pones agua y vas viendo que tu mezcla no te quede tan aguada, más o menos esta es la consistencia que debe de tener, como tipo de pastel. No te debe de quedar aguada pero tampoco te debe de quedar tan espesa. Esta es la consistencia, pero con una taza te queda. Si no le vas a poner proteína, ponle menos agua, que en este caso sería más bien leche de almendras o leche de coco o leche keto de la que haces con crema para batir. Y bueno, pues ya básicamente ya terminamos, hacemos nuestra masita y entonces ya lo empezamos a poner en nuestra guaflera. Ahora, a ver, yo sí le pongo mantequilla a la guaflera, aunque diga que es antiadherente y no sé qué porque ya se me han pegado. Entonces, pues ya le pongo mantequilla por los dos lados. Trato de extender mi masita lo más que pueda. Cierro la guaflera, le dejo tres minutos. A los tres minutos en esta guaflera ya quedan y los voy a sacar con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estos son frágiles. No es una masita con gluten, nada. O sea, sí se te pueden desbaratar y si lo sacas así como que rápido, sí se te van a quebrar. Yo los saco así como que muy despacito, quedan muy bien. Ya una vez que se medio enfrían, ya entonces sí ya los puedes manipular mejor. Pero cuando están así recién saliditos, pues sí sacalos con cuidadito. Ya nada más yo termine de hacer todos mis waffles y medio les recorte las orillitas para que no se vieran como que tan mal hechos. Pero pues si no, tú cómetelos así con la orillita, con los solanes y así. Sabe muy rico, es una receta que de verdad es muy fácil. Yo lo intenté hacer como tipo hot cakes y no me salió. O sea, la misma masita la quise hacer en el sartén. Y no, o sea, esta sí es para waffles únicamente porque en el sartén al momento de voltearlos, a mí se me rompía. Y entonces no, a lo mejor te puede servir para cupcakes. Es probable que sí, pero esta masita es ideal para waffles. Es un desayuno, te digo, muy diferente. De esta masita me salieron nueve waffles. Ya nada más aquí terminé de hacer todos mis waffles. Miren, aquí les estoy mostrando como es que ya una vez que están un poquito fríos, ya no se te van a romper. Háganla, de verdad es muy rica. Este por ejemplo, miren, lo probé así sin más nada. No le puse absolutamente nada. Sabe muy bien así solito. Pero bueno, al final del día yo les quise poner un poquito de... A uno le puse Nutella y a otro un poquito de mermelada. De esta mermelada que tengo sin azúcar. Y pues ya, unas fresitas, unos frutitos rojos y eso es todo. Muchísimas gracias por ver el video completo. Gracias por suscribirse a mi canal. Esto sería todo y nos vemos en un próximo videíto. Les mando un gran abrazo. Deciden ser muy felices. Bye, bye. 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 Chao. ¡Gracias!